Hola, si estás iniciando tu tutorial con el Lumia Spa y de verdad tienes la misma emoción que yo de empezar a probarlo y que de verdad haya llegado por fin para que lo disfrutes, tienes el dispositivo número uno a nivel mundial que va a estar conectado con tu piel, así que primer paso que debemos hacer con tu Lumia Spa. Bueno, lo primero que tienes que hacer a la hora de utilizar tu Lumia Spa si estás recién llegado como este, es importantísimo que lo coloques a cargar, el cargador viene en la parte de atrás de la caja y es un cargador como el Apple Watch, si ves este rayo simplemente ahí tiene el magneto por así decirlo, el solito se queda ahí de pie y con la entrada USB que tiene el dispositivo vas a poder buscar un marranito o en cualquier dispositivo Android o cualquier entrada USB puedes ponerlo a cargar, hasta que tú veas que está verde 100% verde. Bueno, una vez hayas instalado la aplicación, usualmente ya deberías tener una cuenta, si no, pregúntasela o pídesela a la persona que le compraste el dispositivo y le vas a dar clic donde dice ya tienes una cuenta, ahí usualmente vas a aceptar todos los términos y condiciones, le vas a dar continuar y vas a esperar a que se cargue la página. El nombre de usuario usualmente es tu correo y la contraseña, una genérica que usualmente coloca la persona que te inscribió y le vas a dar clic en iniciar sesión. Una vez inicie sesión en la aplicación de Vera, vamos a iniciar este maravilloso procedimiento y paso a paso de nuestro Lumia Spa IO. Entonces, primero vas a darle clic en la parte inferior superior que dice emparejar mi Lumia Spa IO y aquí vamos a darle donde dice vincular un nuevo dispositivo. Vas a aceptar los términos y condiciones ya que esto va a ayudar a que la aplicación pueda hacerte una asesoría mejor y más continua a diario. Entonces, primero vas a activar el Bluetooth de tu celular, si fíjate que lo tengas activado y vamos a emparejarlo. Vamos a darle donde dice conectar, pero primero tenemos que encender el Lumia Spa IO. ¿Cómo lo enciendes? Simplemente vas a oprimir el botón del dispositivo. Es decir, en el único botón que tiene lo vas a encender y vas a ver cómo empieza a oscilar. Listo, ahí automáticamente ya reconoce el dispositivo. Lo vas a seleccionar, el que dice Lumia Spa IO y lo seleccionas. Ahí va a cargar. Vamos a dar donde dice enlazar y vas a ver cómo se empieza tu Lumia Spa a encender las luces mientras se enlaza. Listo, vamos a actualizarlo. Si de pronto no está actualizado. Y bueno, antes de iniciar, él nos pide que conectes tu Lumia Spa a la conexión de la carga con el cable, que lo pongas a cargar nuevamente, con lo que tengas tu celular cerca al dispositivo y que mantengas abierta esta pestaña. Entonces, vas a conectar el dispositivo como lo tenías al inicio, cargando y le vas a dar clic donde dice continuar. Él en este proceso toma unos minutos nomás y fíjate que esté cargando bien. Bien, recuerda que tu Lumia Spa tiene que estar cargado a la toma corriente y vas a ver cómo se empiezan a encender las luces del dispositivo. Listo, ya se generó muy bien el emparejamiento del dispositivo con tu celular. Le vas a dar donde dice listo. Ahora vamos a darle donde dice comenzar tutorial. Y aquí es muy importante que empieces a responder muy bien cada pregunta que te empieza a hacer aquí en la aplicación. La explicación de lo que hace Lumia Spa. Te explica el cabezal, cómo debes utilizarlo. Tú puedes cambiar y personalizar el tratamiento a tu necesidad. Si quieres que sea más de 30 segundos en la frente o quieres trabajar más la nariz y la mejilla o el mentón, tú puedes personalizarlo. Pero por ahora lo voy a dejar así como él recomienda. Y le voy a dar clic donde dice iniciar tratamiento. Entonces, él me dice ahí que como el dispositivo está cargando no lo puedo utilizar. Entonces voy a desconectarlo para que ya no me salga este error. Bueno, como puedes evidenciar, ahí él solito ya empezó a hacer la oscilación y me está recomendando los movimientos que debo hacer del lado izquierdo al lado derecho solamente en la frente. Me está diciendo cómo es la presión, cómo es la velocidad y cómo lo uso correctamente y hasta el tiempo. Entonces yo aquí lo estoy utilizando en la frente y al finalizar estos segundos va a cambiar la oscilación para que lo utilicen. Ahí él me dice en la parte de nariz y mejilla derecha, de manera de arriba hacia abajo, de manera lenta y sin hacer mucha presión. Te recomiendo en la aplicación ir a donde dice mi piel. Esto te va a ayudar a que tengas un seguimiento cronológico de selfies y también por cualquier tema de garantía que tomes tu foto del antes. Entonces simplemente le vas a dar clic donde dice historial cronológico de selfies y le vas a dar clic donde dice tómate una selfie. Aceptas los términos y condiciones, le vas a dar continuar y nos vamos a tomar la selfie. Es súper importante que tengas la piel limpia y aceptes los términos y condiciones de tu celular para que pueda tomar una foto. Aquí yo me voy a tomar la mía, aquí tengo la piel limpia y la voy a acercar para que él pueda tomar muy bien la foto. Es muy importante que tú tengas presente que esta selfie, el dispositivo o la aplicación no la va a borrar ya que es tu primera foto. Voy a darle continuar y guardar y usar. Esta es mi primera foto y así él llevará el seguimiento de las primeras fotos a la hora de utilizar el dispositivo. Y ahora sí voy a empezar a utilizar el dispositivo. Simplemente para generar una rutina vas donde dice dispositivos, le das clic donde dice Lumia Spa. Recuerda tener el dispositivo encendido para que, darle clic en el botón para que el celular lo tome, por así decirlo. Y puedes personalizar tus tratamientos. Puedes hacer tratamientos personalizados de acuerdo a lo que tú necesites. Y vas donde dice Explorar tratamientos. Vas a darle clic donde dice Crear nuevo tratamiento. Y ahí vas a poder ponerle un nombre. Por ejemplo, a mí me gusta una rutina más larga porque me gusta tomarme el tiempo con mi limpieza. Entonces voy a colocarle rutina larga. Majo, ya que es mi nombre. Yo me acuerdo precisamente ya por qué escogí esta rutina. Y puedo seleccionar una foto de las que está acá. Por ejemplo, voy a seleccionar esta. Seleccionar cabezal de tratamiento. Siempre si te llegó el cabezal con el que llegó el dispositivo es cabezal normal. Y añadir área de tratamiento. Entonces aquí voy a seleccionar cuánto quiero de tiempo en la frente. Entonces ahí voy a seleccionar de pronto que en la frente no quiero demorar 50 segundos. Y lo guardo. ¿Sí? Cuánto tiempo quiero en la parte ya de la nariz y la mejilla. Y igualmente 50 segundos. Y lo guardo. ¿Cuánto tiempo quiero en la parte de nariz y mejilla izquierda? Es decir, en el otro lado. Igualmente 50 segundos. Y pues ahí ellos me están diciendo que no lo use tanto. Pero yo ya estoy acostumbrada y que no estoy acostumbrada a esto. Y finalmente en la parte del mentón. En la parte del mentón sí lo uso un poco menos ya que soy más sensible en esta zona. Eso es lo bueno de poder personalizar. Y ya simplemente tú acá lo puedes guardar. Le puedes agregar una descripción. 50 segundos en cada lado. Esto es importante para que te acuerdes que fue lo que personalizaste. ¿Listo? Y listo. Ya quedó el tratamiento listo. Y le vas a dar donde dice guardar tratamiento. Si ves que ya ahí cuando tú entras al dispositivo queda el tratamiento y la rutina lista personalizada. Puedes dar clic donde dice descubre. Ahí ellos te van dando como más tips de cómo personalizar tu tratamiento. Y eso es lo que me encanta del dispositivo. Para cada rutina tú le puedes seleccionar un color. Es decir que el panel de Tulumi Spa cambie el color de acuerdo a la rutina. Por ejemplo esta que yo acabo de hacer personalizada. Como les dije con bastante tiempo. A la hora yo de darle clic donde dice añadir al dispositivo. Me van a salir las opciones. A mí me gusta el rosado ya que sé que es la rutina que más voy a utilizar. Entonces ya sé que ese es el color exclusivo para esa rutina rosada donde es mi rutina larga. Entonces voy a seleccionar donde dice actualizar preajustes. Y cada vez que yo utilice esta rutina se va a colocar de color rosado el dispositivo. Te voy a mostrar cómo sale. Efectivamente le empiezo a hacer la oscilación de 50 segundos para la frente. Como indicó la aplicación. Y si ves un color. Es un color pues que es más rosado. Que es todo lo que tienes aquí para este tránsito. Así que es lo nominal que puedes seleccionar el color que tú deseas. Listo. Voy a iniciar mi rutina personalizada. Antes de llevar el clic en la aplicación de iniciar tratamiento. Voy a colocar a una tejer en toda la zona donde mi piel. Lo que es frente, mejilla izquierda, derecha y mentón. Y voy a humedecer un poco mi rostro con agua o con el hidratante larga. Para que deslice cada vez mejor el dispositivo. Y ahora sí le voy a clic donde dice iniciar tratamiento. Ahí ya inició mi tratamiento personalizado. Lo dejé más tiempo en cada zona. Ya que mi piel está más acostumbrada a los productos. Para iniciar yo te recomiendo que no dejes el tiempo que te recomienda la aplicación. Y que meneres los movimientos como dice la aplicación. De izquierda a derecha. Y lo mismo en el otro lado. Si puedes ver aquí en la parte de enfrente. Me está diciendo la zona que yo debo trabajar. Aquí me está diciendo lo que debo hacer. Que es la zona de la frente. En cabeza no lo hagas con presión. Simplemente con movimientos ascendentes. Y la aplicación está grabando todos los movimientos que estoy haciendo. Y ahí cambiamos de lado. Está diciendo que voy a seguir con la mejilla derecha y la nariz. Entonces simplemente genero los movimientos de manera ascendente. Para generar los cambios que quiero en esta zona. Se siente muy diferente a la versión primera. Ya que es más suave. Es ideal para esas pieles hipersensibles. Ya muy sensibles que no vengan ni que los toquen. Lo siento súper suave. La oscilación la siento. Diferentísima. Diferentísima la versión del Inespa primero. Y me encanta porque puedo ir viendo aquí. La zona que voy a trabajar. Como en este caso que es la zona de la derecha. Entonces movimientos ascendentes. Y también recuerda trabajar la nariz en la parte derecha. Porque en esta zona se trabaja todo lo que es el lado derecho y la nariz. Ya cambiamos a mentón. Yo me puedo aquí desmaquillar. Recuerda que el Inespa es para limpiar. Entonces me desmaquillo. Muitito el labial. Movimientos suaves. No hace falta que te hagas tan duro. Y los movimientos que te recomiendan la aplicación. En este momento como ves te estoy invitando que voy a trabajar el mentón. Y voy a finalizar el lado faltante que es el lado izquierdo. Usualmente el tratamiento dura menos tiempo. Pero yo lo personalicé para utilizarlo más tiempo en las zonas que quiero trabajar. Movimientos ascendentes. Y listo. Eso es todo lo que hacemos con nuestro Inespa ahí. Todo eso me lo está haciendo desde la aplicación cuando le dice iniciar tratamiento. Y azulito se va a apagar cuando termine el tiempo que yo le indique desde la aplicación. Me encanta. Me encanta la tecnología. Si tú sientes que me realiza mucho en el dispositivo. Hidratas. Listo. Salió un poquito lleno de maquillaje. Bueno como es gozado. Pero creo que hay unas impurezas que me saco del día. Y me desmaquillé completamente. Ahora te cuagas un abundante de agua. Y te puedes aplicar con crema hidratante. Yo voy a aplicar mi favorita que es mi Pilo Glow. Que es para utilizar en la noche hidratante. Si tienes piel seca o sensible. Con más razón utiliza una crema hidratante después de tu lumi. Chao, chao.